Yo creo que nosotros hemos establecido vínculos aquí con la sociedad dominicana, con la sociedad mexicana, con el grupo de Brasil, de cirugía cabeza de Chile. Yo creo que es importante de que nosotros en Latinoamérica, entre nosotros tenemos que apoyarnos, ¿verdad? Nuestras prácticas en nuestros países son diferentes en Estados Unidos. Pues bienvenidos al primer episodio en español del Backtable ENT Podcast. Para aquellos que no estén familiarizados con la versión en inglés de este podcast, este es un podcast que se ha desarrollado con la intención de discutir temas relevantes relacionados a la otorrinolaringología. El podcast ya cuenta que es una audiencia bastante variada alrededor de los Estados Unidos y en muchos otros países, pero definitivamente sentimos que hay una necesidad de abundar y hablar sobre algunos de estos temas en nuestro idioma de castellano para facilitar no tan solo la comunicación, sino que también para discutir temas relevantes y que sean pertinentes a nuestros países y que se acceder de tal manera, ¿verdad?, que podamos discutir la práctica de la medicina y de la otorrinolaringología como lo hacemos en nuestros diferentes países. Mi nombre es Carlos Torres, yo soy un otorrinolaringólogo que practica en la ciudad de Miami. Soy nacido y criado en Puerto Rico, donde también completé mi entrenamiento en otorrinolaringología y después continué con mi entrenamiento en las superespecialidades en cirugía y medicina de sueño en la Universidad de Stanford. Cuando acabé mi entrenamiento, practiqué varios años en la Universidad de Miami y hace un tiempo para acá, pues, inicié mi propia práctica privada aquí en Miami, donde el enfoque es principalmente en el manejo quirúrgico y clínico de desórdenes de sueño, al igual que en la optimización de la respiración nasal. Hoy, en este podcast, pues, tengo el placer de, en el primer episodio, de, de sentarme a conversar con un tremendo amigo mío y un colega que respeto muchísimo, el doctor Laureano Giraldes. El doctor Giraldes es un otorrinolaringólogo especializado en el manejo de cáncer de cabeza y cuello y en el desórdenes de cuerdas vocales. El doctor Laureano Giraldes completó su bachillerato en la Universidad de Boston College y de ahí regresó a su país natal de Puerto Rico para completar sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Luego completó su entrenamiento en otorrinolaringología, también en la Universidad de Puerto Rico y de ahí se mueve para la ciudad de Atlanta, a la Universidad de Emory, donde hizo su primer entrenamiento en la subespecialidad de laringología. Una vez completa este entrenamiento en laringología, se va para la ciudad de Nueva York, a la Universidad de Mount Sinai, a completar un entrenamiento comprensivo en el manejo de cáncer de cabeza y cuello y cirugía reconstructiva microvascular. El doctor Laureano Giraldes no tan solo es mi colega, sino que también es un tremendo amigo mío, uno de mis mejores amigos. Ha sido mi compañero de batalla durante todo este transcurso de la carrera médica. Hemos estado juntos en la universidad, hemos estado juntos en escuelas de medicina, estuvimos juntos en el entrenamiento de otorrinolaringología y hoy día mantenemos una muy buena amistad. El doctor Giraldes es una persona a la que respeto muchísimo y considero que es un tremendo otorrinolaringólogo y un tremendo médico que tiene una dedicación increíble con sus pacientes y que definitivamente desborda muchísimo conocimiento. Y por esta razón que decidí que era la persona ideal para este primer episodio del Backtable ENT Podcast, versión en español. Actualmente el doctor Laureano Giraldes tiene su práctica privada en Puerto Rico, donde ha logrado establecer un programa comprensivo de laringología y de manejo de cáncer de cabeza y cuello. Hoy estaremos discutiendo con el doctor Giraldes cómo establecer una práctica comprensiva de manejo de cáncer de cabeza y cuello en la práctica privada, donde típicamente no contamos con el mismo apoyo que en los centros académicos o en otras instituciones que cuentan con un sinnúmero de recursos para apoyar el manejo de estos pacientes. Así que con esta introducción, doctor Giraldes, bienvenido al primer episodio del Backtable ENT Podcast. Muchas gracias, doctor Torre. Yo agradecido a Backtable ENT por haberme invitado a esta primera sesión del podcast en español. Y como dice el doctor Carlos Torre, nosotros no solo somos amigos, hemos sido hermanos en el campo de batalla desde el principio. Nosotros estudiamos en Boston College los dos a nivel, ¿verdad? Undergrad. Estudiamos premédica y filosofía. Hicimos el mismo bachillerato y tuvimos el mismo tracto académico. Después estudiamos medicina los dos en la Universidad de Puerto Rico. Yo me gradué dos años antes que Carlos porque el doctor Torre se fue a hacer investigación clínica Stanford, ¿verdad, Carlos? Si no me equivoco, un año. A la Universidad de California en San Francisco. A UC San Francisco, ¿verdad? En camino a después de él hacer su especialidad en medicina de sueño en Stanford, ¿verdad? Y cirugía de sueño. Así que al igual que él me respeta a mí, aparte de que yo sé que él es mi hermano, yo pienso que él es un gran otorrinolaringólogo también, ¿verdad? Los dos teníamos las mismas metas cuando empezamos a estudiar esta carrera y engranamos eventualmente lo que los dos queríamos hacer y tratamos de desarrollarnos lo más posible en el campo para contribuir a, ¿verdad?, devolverle a la sociedad, ¿verdad?, lo que nos dio a nosotros nuestro entrenamiento y unos años de mucho esfuerzo. Así que agradecido, Carlos, de que me hayas escogido para ser el primero. Muy bien. Pues nada, pues comenzamos, Nobriano. Vamos allá. Si quieres, vamos allá. Este, vamos, ¿quieres que miramos los bullets o tú me vas preguntando y yo voy contestando como tú quieras? Sí, yo te voy preguntando. Está bien. Está bien, vamos a hacerlo, vamos a tener una conversación, no, tal, que fluya, simplemente que fluya con estos bullets. Yo te voy a ir preguntando las preguntas y va fluyendo, pero vamos siguiendo, quiero cubrir estas preguntas. Ok. Así que, bueno, pues doctor Girarde, nos gustaría empezar que nos hables un poco sobre ti, sobre tu práctica, cuéntanos un poco sobre tu historia, tu decisión de convertirte en médicos, de ser otorrinolaringólogo, danos un poquito más de detalles sobre tu entrenamiento, tu decisión de entrar en práctica privada, tu decisión de aceptar el reto de establecer una práctica comprensiva para el manejo de cáncer de cabeza y cuello en Puerto Rico. Así que háblanos un poquito de trasfondo y cómo llegaste de tu entrenamiento inicial como otorrinolaringólogo a donde estás hoy día. Yo creo que lo que describe mi trayectoria son oportunidades. Yo siempre, cuando empecé a, obviamente empecé a estudiar medicina, yo no sabía que iba a ser otorrinolaringólogo. Como tú sabes, mis papás los dos son médicos, mis tíos todos son médicos. Yo tengo una familia con una tradición, ¿verdad?, de estudios médicos extensas. Todos los hermanos de mi abuelo eran médicos y algunos de los hermanos de mi abuelo de parte de eso, del lado de mi mamá y de parte de mi papá también eran médicos. Yo estuve bien expuesto desde chiquito a la práctica de la medicina. Mi papá es cirujano general, pero es cirujano de cabeza y cuello. Así que yo empecé a ver cirugía joven y siempre estuve interesado. Desde niño a mí, a mí me interesó mucho la medicina. Me interesaba mucho lo que hacía mi papá. Me traía mucha curiosidad. Y pues el camino, yo miro hacia atrás y digo, ¿pudiese haber hecho otra cosa? Y probablemente yo tenía el camino escrito en piedra desde chiquito porque esto era lo que a mí me gustaba desde joven. Y poco a poco me fui estilando a lo que quería hacer. Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Medicina, yo pensaba que iba a ser cirujano general, igual que mi papá. Pero cuando empecé a rotar por las diferentes cosas, me di cuenta que había otras especialidades quirúrgicas que eran interesantes también. Hice, roté por cirugía general. Nos levantábamos a las dos de la mañana a pasar visita a las cuatro de la mañana. Yo encontraba, eso a mí me gustaba levantarme temprano, pero no me encantaba el tipo de cirugía gruesa que se hacía. No me gustaba la cirugía colorectal. No me interesaba el cuidado de esos pacientes. Y ahí, cuando estaba el tercer año de medicina, decidí rotar por otorrinolaringología. Y yo dije, bueno, mi papá es cirujano de cabeza y cuello. A mí siempre me ha gustado esto y otorrinolaringología. Yo puedo ser cirujano de cabeza y cuello, pero puedo hacer otras cosas. Puedo hacer cirugía de oído, si me interesara. Puedo hacer cirugía pediátrica. Podría hacer cirugía plástica. Podría hacer cirugía de senos paranasales. Así que así fue que básicamente yo roté a la otorrinolaringología. Cuando estábamos en la residencia, yo siempre supe que iba a ser cirujano de cabeza y cuello y eso era lo que quería hacer. Pero siempre con la guía de mi papá, mi papá me decía, la cirugía de cabeza y cuello ha evolucionado, ¿verdad? Yo soy de la vieja escuela y hay cosas nuevas. Cirugía robótica, cirugía reconstructiva, microvascular. Eso ahora es el standard of care. Ya cuando nosotros entrenamos, ese era el standard of care en Estados Unidos hacía 15 años. Y en Puerto Rico había cirujanos plásticos haciendo cirugía microvascular. ¿Verdad? No le podemos quitar el crédito a ellos. Que la había empezado a hacer a principios de los 90. Ya habían dos o tres personas, pero no hacían cirugía microvascular como un programa desarrollado para reconstrucción de cabeza y cuello. ¿Verdad? Y entonces eso para mí fue, yo estaba un cuarto año, ya yo había aceptado, ya yo había solicitado a la laryngología. Porque aparte de cirugía de cabeza y cuello, hay un solo laryngólogo en Puerto Rico. Y yo vi como una oportunidad, ¿verdad? Hacer muchos procedimientos en la oficina que nosotros no podíamos hacer. Voy a volver para atrás un poquito. Adam Klein, que fue mi mentor en el Emory Voice Center, vino a darnos una conferencia a Puerto Rico. Y yo estaba en tercer año. Y la doctora Pacheco, que es laryngóloga también, amiga mía, estaba en segundo. Y los dos estábamos hablando. Y yo le dije, mira, yo creo que yo voy a ser laryngólogo. Y me dijo, pero tú no vas a decir que acá es si cuello. Y ella me dijo, pues yo creo que yo voy a ser laryngólogo también. Entonces entramos uno adelante. Yo a laryngólogo. Yo era dos años antes que la doctora Pacheco decidí ser laryngólogo precisamente por el hecho de que yo veía la oportunidad de hacer muchos procedimientos en la oficina. Y eso yo lo he integrado a mi práctica de cirugía de cabeza y cuello para, por ejemplo, diagnosticar pacientes, para resolver problemas inmediatos como parálisis de cuerda vocal. Eso yo no había tenido durante mi entrenamiento en Puerto Rico porque no teníamos un laryngólogo en la facultad. A poder hacer ese tipo de procedimientos endoscópicos, laser en oficina, biopsia en la oficina de cuerda vocal, de entrada de la garganta. Y ahí yo decidí estudiar laryngología. Eso va a decir, cogí mi primer fellowship. Y el segundo, yo tomé la decisión en cuarto año cuando estaba en la clínica de senior. Un paciente que le hicieron una recepción de mandíbula fuera del programa de nosotros y le rotaron un músculo del pecho a la pectoral. Y el pectoral se fue, se hizo, se cayó completamente, se necrosó completo. Y el paciente tenía la lengua, tenía la mascarilla y tenía, cuando yo le quité la mascarilla, tenía la lengua guindando por el, por básicamente entre dos pedazos de hueso. Y yo me quedé tan impactado por ese paciente que yo pensé, esto en Puerto Rico, nosotros tenemos que hacer mejor que lo que estamos haciendo. Y ahí yo tomé la decisión de hacer, de buscar un programa específicamente de cirugía de cáncer de cabeza y cuello y reconstructiva. En mi parte, por mi parte, yo sabía hasta cierto punto que si yo iba a un programa, ¿verdad? De cabeza y cuello a Estados Unidos y a decir, miren, en Puerto Rico no hay un programa de cirugía reconstructiva microvascular. Nosotros estamos haciendo pectorales ahí y yo sabía que las puertas se me iban a abrir probablemente, ¿verdad? No solamente por mi trayectoria académica, sino porque ellos iban a ver la misma necesidad que veía yo, de que nosotros tuviésemos un programa de cirugía reconstructiva establecido. Y así yo decidí solicitar a mi segunda subespecialidad y tuve la bendición de que pudiérame usar en Nueva York, que era un programa donde se hacían cirugía robótica de cabeza y cuello, cirugía de base cráneo con robot. Se hacían muchas cirugías mínimamente invasivas de tiroides, mucha cirugía de parótida y se hacía mucha cirugía de reconstrucción microvascular. El año que yo estuve allí hice 125 reconstrucciones, ¿verdad? O sea que es duro, pero para mi entrenamiento y para mi formación como cirujano fue necesario. Sí, así que en todo lo que mencionas definitivamente vemos, tú sabes lo lindo que es el campo de nosotros, que tienes esa oportunidad de tener tantas opciones en cuanto a la práctica que tú quieres tener. Yo siempre, la gente cuando me habla de la otorrinolaringología y los estudiantes me preguntan, yo le digo, en muy pocas especialidades tú vas a tener quirúrgicas, vas a tener la oportunidad de poder hacer cirugía como viene siendo cirugía de cabeza y cuello y a la misma vez cirugía endoscópica, cirugía microvascular, cirugía microscópica, como es oído. O sea que nosotros tenemos una variedad increíble de diferentes procedimientos y tratamientos que podemos ofrecer a los pacientes. Y obviamente pues con esa diferente, esa flexibilidad que tenemos desde nuestro campo, pues tú tuviste la oportunidad de identificar cómo dos super especialidades diferentes se podían complementar para mejorar el tratamiento de estos pacientes que definitivamente hace sentido, ¿verdad? La parte de la ladingología, los desordenes de tragado que ocurren en muchos de estos pacientes con cáncer de cabeza y cuello y cómo lo que tú estabas haciendo en la oficina y las técnicas nuevas que estabas trayendo dentro de la sala operatoria para ayudar a estos pacientes se podían complementar para mejorar el cuidado de estos pacientes y que tuvieran mejor resultado y calidad de vida una vez completaron su tratamiento. Así que, continuando, ¿tú ya tenías en mente volver a Puerto Rico a establecer una clínica comprensiva de cáncer de cabeza y cuello cuando te fuiste a hacer tus fellowships o que tú, ¿cuál era? O sea, ¿qué tú tenías en mente cuando te fuiste de Puerto Rico a hacer tu super especialidad, tu entrenamiento en super especialidad? Mi norte siempre fue volver. De hecho, yo, ¿verdad? Yo relajo con mi esposa porque mi esposa se quería quedar en Estados Unidos haciendo una maestría en algo que ella no sabía todavía. Y yo le dije, mira, nosotros no tenemos ese tiempo de tú ver que decidir. O sea, que nosotros tenemos que volver a Puerto Rico. Porque yo tenía que venir a montar, a desarrollar el programa de cirugía de cabeza y cuello. Cumplimos ahora ocho años y hemos crecido. Llegamos, yo llegué primero. Llevo otro colega mío que es cirujano también de cabeza y cuello, el doctor Yamil Castillo, que entró en Sloan Kettering. Pero su práctica era más enfocada a cirugía de cabeza y cuello. Y la mía, obviamente, a cirugía reconstructiva, que era la necesidad que había en Puerto Rico. Y yo empecé, ¿verdad? Yo llegué en julio y en septiembre hicimos la primera reconstrucción grande de cabeza y cuello. Y eso fue un parto, ¿verdad? Los primeros diez casos fueron bien cuesta arriba. Y ahí viene el proceso de uno de duda de si nosotros vamos a realmente poder montar esto. Pero yo venía, yo nunca, yo me hicieron ofertas para quedarme en Estados Unidos. De hecho, me hicieron una oferta para quedarme en Mount Sinai y empezar en el hospital público, que era Elmhurst University Hospital, que está en Queens. Y yo lo veía atractivo en términos de que podía desarrollarme como cirujano. Y ahí se operan cosas bien complejas de cabeza y cuello y tener experiencia. Pero en Puerto Rico existía la necesidad. Y yo, ¿verdad? Tenía la necesidad de poder venir a ofrecer lo que yo hacía a Puerto Rico. Y obviamente montar el sistema que no era, yo sabía que no me iba a tomar dos meses. O sea, que iba a ser un proceso de varios años para poder establecer, ¿verdad?, un programa de cirugía reconstructiva debidamente y entrenar a todo el mundo para poder hacerlo. So, yo pensé, sí. Ajá. ¿Y qué cosas tú, en tu entrenamiento en las superespecialidades, aprendiste que tú decidiste saber, que cambiaba un poco la práctica que había en Puerto Rico en ese momento, de cirugía reconstructiva y cómo decidiste implementarlas aquí? Inicialmente, y lo que me gustaría saber más que nada, Laureano, es cómo ese plan original tal vez que tú tenías, de basado en lo que tú aprendiste y los recursos que tú viste que habían disponibles ahí, pues tú decidiste que voy a usar todo esto para hacer un modelo similar en Puerto Rico y tal vez cuando llegaste a Puerto Rico te encontraste que la realidad era un poquito diferente y cómo entonces te adaptaste a esa realidad para poder lograr lo que querías. Yo creo que hay que hablar aquí un poco, ¿verdad?, de donde nosotros entrenamos, ¿verdad?, que es un entrenamiento que uno se expone a un montón de patologías, pero nosotros entrenamos en el hospital público del país, ¿verdad? Y eso era una oportunidad para uno desarrollarse como cirujano, pero no necesariamente es una oportunidad, ¿verdad?, para poder hacer estas cirujas complejas porque esos hospitales en Puerto Rico tienen ciertas limitaciones. Cuando yo llegué, una de las cosas que yo pensé inicialmente, yo voy a hacer esto en la escuela de medicina, pero cuando vi las limitaciones en la escuela de medicina en términos de tiempo, el tiempo que iba a tardarse en que me compraran los instrumentos, el tiempo que iba a tardarse en conseguir un microscopio, ¿verdad? Y tuve varias reuniones en la Universidad de Puerto Rico, yo dije, bueno, vamos a estar un año para poder montar esto, y no puedo estar un año sin hacer una reconstrucción microvascular, porque eso es tiempo quirúrgico de experiencia que tú pierdes, ¿verdad? No, es destreza, definitivamente. Y destreza. Este tipo de cirujías complejas donde tú tienes que traer tejido libre para reconstruir hueso, lengua, piel, ese tipo de destrezas no son destrezas que tú a los 10 años de hacer eso puedes dejar de hacerlo 6 meses y volver a hacerlo, pero cuando tú estás recién entrenado, que no tienes experiencia en ese tipo de cirugía, tú no puedes parar un año y no hacerlo, porque cuando empiezas vas a poder volver a hacerlo, pero te va a tomar un año más en desarrollar la estrés y pasar por todas las complicaciones. Y la confianza. Seguro, seguro. Uno quiere evitar ese tipo de cosas. Así que yo rápido aquí toqué varias puertas de los hospitales privados en Puerto Rico y me establecí en IMA San Pablo Bayamón porque fue el hospital que me abrió la puerta y me dijo ¿qué es lo que usted necesita, doctor? Yo necesito esto, un montón de miles de dólares en instrumentación, no tengo residentes, va a ser cuesta arriba, pero yo tenía un intensivo quirúrgico de cuidado coronario excelente, y yo dije, ese es el lugar, porque el cuidado, tenían intensivistas, habían cardiólogos 24 horas, y yo dije, ese es el lugar, porque yo voy a poder manejar ahí las complicaciones médicas y no necesariamente toda la parte difícil del manejo médico, la parte difícil del cuidado quirúrgico, yo iba a tener que hacer las dos cosas a la vez. Y ahí me establecí y decidí empezar la práctica privada con mira siempre a poder integrarme a la escuela de medicina. Pero cuando Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a burro, ¿verdad? Así que la escuela de medicina, lo que ocurrió a través de los ocho años del desarrollo de nuestro programa, fue que los cirujanos de cabeza y cuello, que realmente querían hacer cirugías complejas de cabeza y cuello, yo estoy bien agradecido a mi papá, ese ya me igual que yo, la debería no girarle, porque si él no me hubiese apoyado como, ¿verdad?, como un senior surgeon, yo un young surgeon, probablemente yo no estaría aquí hablando de cirugía reconstructiva. Tenía apoyo de una persona que, aunque no hacía cirugía reconstructiva microvascular, operaba cirugías complejas cuando era joven, y él sabía el proceso por el que íbamos a pasar. Así que él me dio mucho apoyo. Y entonces los cirujanos en Puerto Rico, que querían hacer cirugía reconstructiva de cáncer, que entrenaron en cirugía cabeza y cuello, se entregaron a nosotros, la residencia se integró a nosotros. So, mi visión de lo que iba a hacer, vuelvo al punto original, mi visión de lo que iba a hacer, mi práctica en Puerto Rico, fue completamente diferente a lo que yo esperaba, ¿verdad? Porque yo pensé que esto lo íbamos a hacer en el setting académico del saque, y no lo pudimos hacer. Y ahí yo dije, pero yo no voy a perder mi destreza, ni yo voy a dejar mi norte, que es, ¿verdad? Ofrecer reconstrucciones, standard of care, no hacer las reconstrucciones del pasado, donde rotábamos colgajos de músculo, y el paciente se quedaba, ¿verdad? Con la lengua retraída, sin poder comer, con gastrostomía. Yo quería mejorarle la calidad de vida a los pacientes. So, me di a la tarea, ¿verdad? Es difícil de establecer el programa y correrlo yo solo y pasar por el trabajo del mundo, y eso me ha hecho crecer como persona y como cirujano, definitivamente. Sí, y yo creo que por eso es la razón principal por la que yo quería entrevistarte, ¿verdad? Porque un programa como este, usualmente donde lo vemos, Estados Unidos, y muchos otros países, pues son en los centros académicos, o networks de hospitales, ¿verdad? Que tienen un apoyo de diferentes superespecialidades, tienen su ICU, tienen recursos ilimitados para poder comprar equipos, materiales, y obviamente, como tú estás diciendo, muy claramente, esto no es tan solo la parte de que te compren el equipo y tú poder hacer la cirugía, sino que esto requiere el apoyo de un equipo que te ayude en el manejo de tus pacientes. Y tú entrenarlo, y tú entrenarlo para establecerlo. Y tú entrenarlo. Tener el apoyo muchas veces de otro cirujano también con el que tú te puedas dividir esta cirugía, ¿verdad? Porque estas son cirugías también largas, que si tú estás semanalmente haciendo esta cirugía de principio a fin, tú la parte de resección y después de la parte reconstructiva, tú sabes, va a llegar el punto donde explotas, o sea, que también tener la experiencia o la oportunidad de poder colaborar con otro colega que se asistan, se complementen. Seguro. O sea, que la parte de tener un equipo es sumamente importante para poder ofrecer este cuidado adecuado. Obviamente, en un setting académico, pues ya lo tienes y no lo tienes que establecer, pero el punto de esta entrevista es que tú nos enseñes y nos guíes a cuáles son esos pasos que tú entiendes que son necesarios que hay que tomar basado en tu experiencia para uno en un setting privado y uno por su cuenta poder lograr ofrecer estos servicios, servicios de calidad, tú sabes, donde también pues podamos ofrecerle a los pacientes la oportunidad de, tal vez en lugares con menos recursos, de recibir estos tratamientos que otherwise no los tendrían disponibles. Es importante mencionar, Carlos, que nosotros, que a Puerto Rico, aunque es una jurisdicción americana con fondos federales, ¿verdad? Los fondos federales son a menor escala que en los Estados Unidos y eso limita a nosotros el acceso a muchas cosas en el sistema. Pero, yo creo que, ¿verdad? Y volviendo a tu punto, yo creo que lo más importante y lo principal es organización. Cuando yo, sabes, establecer esto requiere que tú lo primero que hagas es que te organizes que yo necesito del hospital, ¿verdad? La infraestructura del hospital para poder hacer la cirugía. En el caso mío, pues ya estaban los cirujanos que éramos yo, cuando empezamos, yo y mi papá, después se fueron pegando más cirujanos, ahora somos cuatro. Hay un cirujano plástico reconstructivo que es el doctor Javier González, que es otro hermano de nosotros. Hay un cirujano joven que llevó este año entrenado en Penn State, que es Francis Bochamp, que hizo también cirugía plástica y reconstrucción. Este es el doctor Jamil Castillo que entró en cirugía de cabeza y cuello. O sea que los cirujanos estaban. Y en muchos países de Latinoamérica los cirujanos están, porque nosotros vamos al Congreso Panamericano, yo tengo una aringología y yo me reúno y hay gente en... Yo te podría decir que salgo por los países que yo no conozco cirujanos, porque nunca los he visto al Congreso Panamericano, en todos esos países hay gente súper bien entrenada para poder hacer esta cirugía y tienen el mismo problema que nosotros, el medio. ¿Verdad? No tenemos las enfermeras de esto también entrenadas, no tenemos esto también, o sea, la gente de terapia física también entrenada. O sea que organización es lo primero. Tienes que hacer, ¿verdad? Una lista de bullets que yo necesito para montar este programa. El caso mío era intensivista, que también lo existe, ¿verdad? Ese recurso existe en la mayor parte de los países latinoamericanos. Equipo de apoyo de terapia, terapia respiratoria, terapia física, rehabilitación cardíaca, que eso existe en el intensivo de nosotros que ayudan a los pacientes a movilizarlo. Ese tipo de cosas para evitar complicaciones, ¿verdad? Ese fue el segundo bullet mío. ¿Cuál es mi entorno en términos de apoyo y qué recursos existen en mi facilidad hospitalaria donde ya existe hasta apoyo o donde yo puedo identificar que el hospital me permite entrenar? Ese es el segundo punto, ¿verdad? Y entonces, después de eso, ¿qué hay más allá dentro de la comunidad que necesitamos? En términos de instrumental y eso, con instrumentos básicos de cirugía y un microscopio, uno puede hacer cirugía reconstructiva microvascular, ¿verdad? La sutura, eso existe en todos los hospitales, los instrumentos microvasculares, la bandeja. Son costosas inicialmente algunos de ellos, pero se consiguen dentro del spread de economía, ¿verdad? Se consiguen cosas que no son tan costosas que se puede implementar en Latinoamérica. Lo primero que uno tiene que establecer eran los recursos dentro de la facilidad hospitalaria. Eso fue lo primero que nosotros hicimos. Y ese proceso no es un proceso de dos meses, como yo me creía que iba a ser. Eso fue un proceso de tres a cuatro años. Era madurar. Y una, te tengo dos preguntas aquí, porque obviamente pues se cuenta con los recursos de un intensivo y de personal muy bien entrenado, pero no necesariamente en el manejo de estos pacientes, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué entrenamiento adicional tú tuviste que darle a algunas de esta gente y otros proveedores para el manejo de tus pacientes que era diferente? Y esos protocolos, ¿cómo tú los estableciste? Pues esos protocolos son, esos protocolos están disponibles, esos protocolos están publicados en la literatura americana. So yo, aparte de yo, acudir a la gente de Mount Sinai, ¿verdad? Donde yo entrené, que lo podía usar uno con cualquier colega, ellos me habían dado más o menos un roadmap, mis jefes me dieron un roadmap de, mira, estas son las cosas más o menos que tú tienes que tener, pero era un roadmap pequeño. De ahí para adelante ellos me dijeron, estás on your own, tú sabes. Pero sí, por ejemplo, intensivo coronario no estaba entrenado en cirugía micro, ¿verdad? Para cuidar la cirugía microvascular y estar pinchando las reconstrucciones cada hora como se necesita, pero estaba entrenado en el manejo de pacientes complejos con problemas vasculares. Yo vi eso como una oportunidad y yo pensé, si estas personas estuvieron pacientes a las dos de la mañana y tres de la mañana, acabados de operar del corazón, pueden identificar cuando un paciente que lo acaban de revascularizar, le han hecho un cabbage por tres que está infartando y ellos lo pueden identificar en las ondas del electrocardiograma que tienen ahí enganchado, ellos pueden definitivamente cuidar este tipo por eso yo los entrené a manejar tracheostomía, yo los entrené al equipo de terapia respiratoria y yo, cuando yo llegué se usaban tracheostomía single cánula de las que no se les remueve la cánula en todo el hospital y decía, eso es, eso es una tormenta, o sea, aquí, yo, ¿cuántos pacientes? No, aquí a ver, ¿cuándo? no es que eso tienen cabela, aquí tiene que entrenar a todo el departamento de terapia respiratoria, le di una serie de conferencias de cómo se maneja una tracheostomía que estos tubos y todos los siruanos del hospital cambiaron y dejaron de usar tubos single cánula y de allá para acá yo no te puedo ni contar de una mortalidad que yo sepa, ¿verdad? por el uso del tubo que no es eso, cosas que tú pensabas, esto es básico, pero yo fui reentrenando secciones del hospital y fue poco a poco, primero lo crítico, el personal de intensivo, el personal de piso, cuando el paciente lo transferían de un sitio a otro y terapia respiratoria, ¿verdad? porque ahí están los red flags de mortalidad, ¿verdad? si el paciente no está bien manejado desde el punto de vista médico desde el principio, demasiado líquido, esto se encharca, demora la reconstrucción, no le han dado sangre porque el hemoglobina este ocho, las cosas críticas y después todo el personal al SILAR y yo fui en ese mismo orden, la gente crítica donde hay pacientes podía pasar lo peor, ¿verdad? que es lo catastrófico, perder la reconstrucción o perder el paciente, pues eso primero hay que ser la primera, el primer bastión de batalla y después todo lo otro detrás. Ok, y en cuanto el uso de tecnología avanzada, como viene siendo el robot o tal vez alguna de las tecnologías que tú usas para el monitoreo de tus flaps hoy en día, ¿eso es necesario para tú poder establecer un programa comprensivo de cabezas y cuello? No, no, y al principio los planes no lo costeaban, no me querían pagar la cirugía microvascular, yo tenía que, ¿verdad? mendigar con los planes para que entendieran lo que yo estaba haciendo, no querían pagarle al hospital más por las misiones de intensivo para que el hospital me pudiese comprar el material, al principio no tenía nada de eso, yo no tenía doble arteriales, ¿verdad? yo no tenía, teníamos monitoreo de nervio intraoperatorio pero eso es estándar, ya era estándar en Puerto Rico cuando nosotros entrenamos, pero por ejemplo no teníamos, o sea, yo entrené a la enfermera a hacerlo visualmente y después de como cinco años que teníamos, que empezaron algunos pases había doble, otras veces no porque los cables eran costosos, ¿verdad? Llegamos a un acuerdo del hospital donde el paciente pagaba una porción pequeña, el hospital pagaba una porción pequeña entonces todo el mundo tenía doble, pero al principio no teníamos nada de eso, o sea, tuvimos que ir amordando el sistema de cobre y pago para poder hacerlo pero no es necesario, lo que pasa es que para hacerlo es una práctica privada de un solo surgeon, ¿verdad? Pues el doble arterial es un beneficio porque tú sabes que si la arteria está pompeando, el único problema que puede tener una reconstrucción microvascular es que te tape una vena cuando uno pega la arteria y la vena, o sea, que es una preocupación menos que te quita, pero al principio yo no tenía nada, si teníamos un microscopio viejo, microscopio viejo, yo lo usé como por un microscopio leica mecánico, bien mecánico que tenía, era double arm por lo menos y empezamos con eso y usamos ese microscopio por dos o tres años en lo que el hospital se dio cuenta, ¿verdad? que nosotros necesitábamos capacitación y poco a poco lo fuimos convenciendo y se fueron añadiendo más cosas tecnológicas, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a hacer cirugía robótica teníamos, yo usé el robot en ese básico que era el DaVinci SI que era el primer robot que salió y lo usé por un montón de años hasta que el hospital expandió el programa de robótica y trajo las consolas nuevas que eran XI que llevo usándolas como tres o cuatro años o sea que entonces yo veía a todos mis colegas de Estados Unidos hablando de sus problemas con los XI y qué sé yo que cuánto y yo decía yo tengo esos problemas pues yo estoy usando el SI y todas ¿verdad? Y estas cosas surgen uno se tiene que acoplar ¿verdad? En nuestros países en Latinoamérica nosotros nos tenemos que acoplar este medio si uno quiere hacer este tipo de cosas yo ¿verdad? yo yo voy cuando voy a viajar a Boston a un congreso o llego a mis hijos de vacaciones veo más llenas y digo wow tiene recursos ilimitados ¿verdad? pero esa no es nuestra realidad y si yo me pongo a pensar en eso pues nunca hubiese hecho cirugía microvascular aquí y nunca me hubiese hecho a la tarea de que la residencia terminara ¿verdad? los residentes operando conmigo para que ellos vieran lo que es el standard of care y nunca se hubiese hecho esto en Puerto Rico o sea uno tiene que coger el medio y ir poco a poco amordándolo a los unos pero seguir para adelante porque esto no ha sido no ha sido una tarea fácil ha sido cuesta arriba pero lo hemos logrado ¿y tú crees para aquellos oyentes que tengamos en los Estados Unidos que tengan el interés de hacer una especialidad o que tengan el entrenamiento en cirugía microvascular pero que estén en lugares ¿verdad? donde pues hay centros que compiten con ellos que tal vez acaparan la gran mayoría de estos pacientes pero que ellos tengan el interés de poder hacer esto en la práctica privada tú ves una limitación para poder establecer eso en Estados Unidos donde ya existen centros que hacen esto y tú crees que la práctica privada hay la capacidad en la práctica privada dentro de Estados Unidos de uno poder establecer una práctica como la tuya pues mira yo te diría que yo te diría que depende de lo que el cirujano quiera hacer y cuánto ¿verdad? cuánto trabajo quiera pasar esa es la realidad yo creo que uno puede hacer y esta es mi opinión aquí yo pero desde casos sencillos obviamente hasta las cosas complejas recurrencias de tumores benignos de mandíbula que le hacemos este recepciones amplias donde hay que hacer varias osteotomías de hueso para reconstruirle toda la mandíbula pero por ejemplo un cirujano en una práctica privada en Estados Unidos quizás no tendría que hacer fibulas para hacerle múltiples osteotomías pero podría hacer radial forms para defectos de medialengua podría hacer radial forms para defectos de paladar y las reconstrucciones más complejas que necesitan cosas ¿verdad? apoyo de un centro universitario académico las puede referir al centro universitario académico yo creo que todo el mundo le tiene miedo de hacer esto en la práctica privada ¿verdad? por las complicaciones de lo que es pero esto son cirugías complejas y en Puerto Rico yo me he dado cuenta que la mayor parte de estos pacientes están agradecidos del hecho de que nosotros podemos hacer esto aquí y yo en Estados Unidos que los estados son gigantescos en North Dakota Montana South Dakota sitios como esos ¿verdad? sitios remotos si tienen un hospital que tiene bastantes recursos que existen porque yo he visto ¿verdad? community hospitals en la en fuera de las ciudades mayores de Estados Unidos que son un titenga o sea tienen de todo y hacen cirugía robótica y hacen cirugía torácica y hacen 20 cosas o sea que en esos lugares definitivamente hay una una oportunidad para poder establecerse y hacer este tipo de cosas en la práctica privada y no necesariamente tienes que operar a todo el mundo ¿verdad? si no tienes el apoyo en Puerto Rico no tenemos ¿verdad? yo no si yo no puedo operar un paciente por la razón que sea se tiene que montar un avión y se tiene que ir a Estados Unidos porque no la otra opción que hay es que se operen en el centro público de Puerto Rico y le hagan una reconstrucción al estilo vía escuela ¿verdad? y eso pues eso se hace en el mundo no es que no se hace pero en el standard of care americano y eso está cada vez más en desfavor como lo que es correcto para el paciente seguro y tú te sientes tú te sientes que el establecer este tipo de programas que no existían han abierto puertas para que siga evolucionando el campo de la otorrinolaringología en Puerto Rico o sea tú has notado que han habido servicios nuevos que han ido llegando y que hay una mayor aceptación también de parte de los hospitales y de los otros de los otros médicos para poder hacer estos manejos que antes pues tal vez ni se consideraban yo voy a usar voy a usar a mi colega el doctor Luis Santarratze estoy ¿verdad? y el doctor Gustavo Almodóvar que son nuestros colegas también que entrenaron por ejemplo el ciruviendoscópica de base de cráneo nosotros estamos entrenados por tremendos facultativos en ciruviendoscópica pero cuando ellos entrenaron el campo de ciruviendoscópica de la base del cráneo estaba en evolución y estos muchachos nuevos que entrenaron en sitios ¿verdad? donde se hacen ciruvias súper complejas llegaron a Puerto Rico 3, 4 años después de mí y se montaron el caballo ¿verdad? y se buscaron neurocirujanos mira vamos a empezar a hacer primero pituitarias a través de la nariz y después vamos a empezar a hacer cráneo cráneo faringioma y después de cráneo faringioma vamos a empezar a hacer tumores de base de cráneo anterior y ahora hay programas establecidos en Puerto Rico para esto otro de nuestros colegas vino y estableció él hizo cirugía plástica y reconstructiva y estaba entrada de cirugía microvascular doctor González y vino y se se entrenó y desarrolló un programa de rehabilitación de nervio facial y en Puerto Rico ahora tenemos un programa de rehabilitación de nervio facial donde se ofrecen desde ¿verdad? anastomosis de nervio ¿verdad? pegar dos nervios juntos hasta reconstrucción microvascular con gracilis para movimiento a la cara o sea que definitivamente ha ido evolucionando y todos nosotros todos los subespecialistas que hacemos cosas complejas nos apoyamos no solo quirúrgicamente pero nos apoyamos por teléfono mira hermano pero este caso caso complicado se me complicó de tal manera ¿qué tú crees que debemos hacer? o sea que y es importante ese apoyo entre colegas porque cuando uno empieza solo y tiene estas complicaciones como te dije si no estuviese estado del viejo mío que es un tipo que había pasado ya por todas las complicaciones del libro y las que no están en los libros como él dice ¿verdad? yo no hubiese sobrevivido las cosas que ocurren porque son pacientes complejos y nadie puede esperar que pacientes complejos salgan bien 100% de las veces uno se tiene que preparar para las cosas que son difíciles pero para evitar todas esas cosas hay que establecer el programa bien desde el principio y uno organizarse ¿verdad? y que uno no esté haciendo cosas complejas y se empiezan a complicar y tú dices no lo voy a poder hacer porque el 10 copen el 6 se complicaron ¿sabes? ¿verdad? y la realidad del caso es que las complicaciones van a ocurrir las complicaciones de estés en Monsaena o estés donde sea que estés las complicaciones van a ocurrir pero definitivamente puertas se abrieron Carlos yo no tengo duda de eso puertas se abrieron a la gente a perder el miedo aunque tenemos limitaciones eso es lo que quería llegar que definitivamente lo que hemos visto con el ejemplo de Puerto Rico en la práctica privada de Puerto Rico es que muchos de los tratamientos que típicamente hemos considerado que son limitados a centros especializados para poder ofrecerlo pues se están pudiendo ofrecer a los pacientes en general a través de la práctica privada de médicos que han tomado la decisión de tú sabes que esto yo lo puedo hacer en práctica privada yo puedo entrenar el personal yo tengo las destrezas y no hay ninguna razón por la cual si nosotros no tenemos un Harvard o no tenemos un Stanford aquí que no se puede hacer y lo podemos hacer ofreciendo la misma calidad y beneficiando a nuestros pacientes a nivel local así que seguro eso me parece magnífico Laureano me gustaría que hablemos un poco de tu práctica y tu manejo actual de los pacientes cómo llegan los pacientes a tu práctica tú ves pacientes internacionales o sea háblanos un poco más de todo eso quieren yo creo que te hemos hablado mucho de cirugía de cabeza y cuello pero yo soy laringólogo ¿verdad? y nosotros es interesante porque el grueso de mi práctica no es aunque yo hago mucha cirugía de cáncer el grueso de mi práctica no es cirugía de cáncer el grueso de mi práctica es laringología y cirugía de tiroides y cirugía de lo que se llama ¿verdad? el bread and butter o gentle men's next surgery porque esa es la mayor parte de los casos que uno ve son casos que son sencillos ¿verdad? los casos complejos pues se hacen dos o tres mensuales que es un montón de casos complejos ¿verdad? pero el bread and butter de mi práctica es el centro de boitragado yo veo un mix ya yo no veo nada de otorrinolaringología general a menos de que sean pacientes míos el referral pattern de mi práctica realmente realmente son mis pacientes los mismos pacientes ¿verdad? gente que nosotros aparte de los pacientes ¿verdad? social media que en las redes nosotros tenemos mucho publicado de lo que nosotros hacemos cómo lo hacemos ¿verdad? toda la tecnología que tenemos disponible etcétera etcétera el boit de mis pacientes son de Puerto Rico operamos como 10 pacientes internacionales al año de ellos son de Santo Domingo la mayor parte a través del sistema de IMA yo pienso que Puerto Rico tiene mucho potencial para recibir pacientes internacionales que tienen medios económicos donde no necesariamente puede ir a Miami operarse en Baptist Hospital porque Baptist Hospital cuesta que se yo una cirugía robótica en Baptist puede costar 50-60 mil dólares en Puerto Rico pues operarse una hospitalización robot y cirujano debe costar 15 mil dólares no sé los números exactos pero estoy hablando de las discrepancias tan grandes de dinero que hay en los Estados Unidos y eso es un atractivo para estos pacientes ¿verdad? de las islas aledañas y los países aledaños la mayor parte de mi práctica es laringología basada en oficina office-based laryngology seguido por desordenes de tiroides y parótida yo hago yo creo que el futuro de la medicina de la otorrinolaringología y de las especialidades quirúrgicas que ya lo estamos viendo ¿verdad? son ¿verdad? el paciente que se pueda manejar con pacientes con procedimientos en la oficina ese va a ser el primer choice para el paciente porque evita mayores costos al sistema ¿verdad? sabemos que el sistema americano que es el sistema de nosotros es un sistema muy costoso para poder costearlo los gobiernos o ese va a ser el movimiento y muchos de los procedimientos que yo hago son en oficina que es como yo que hace la laringología con la cirugía de cabeza y cuello ¿verdad? que esto es importante paciente por ejemplo que viene con un cáncer de cuerda vocal yo lo biopsio en la oficina yo no lo llevo a sala para biopsiarlo para entonces decirle que hay que biopsio y hacerle una resección con laser en una segunda cirugía paciente que viene con cáncer de base lengua yo si veo el cáncer con mi endoscopio lo biopsio en la oficina un paciente que viene con un cáncer de migra o sea yo trato de resolver la parte diagnóstica dentro del centro de voz y tragado y nosotros tenemos ¿verdad? yo tengo dos fases diagnóstico tratamiento y tenemos rehabilitación pues de patóloga y eso es otra historia ¿verdad? quizás para otro podcast otro día de cómo nosotros nos establecimos y fuimos poco a poco añadiendo los servicios que en Puerto Rico también eran necesarios que no existían así que yo trato de que sea como dicen los americanos un one stop shop el sentido de que nosotros no estamos llevando al paciente a sala primero porque yo no tengo tiempo para llevar los pacientes a sala dos veces no tengo suficiente para dormirlos para biopsiarlos para entonces operarlos así que el referral base de mi oficina son pacientes la mayor parte de Puerto Rico muchos vienen a través de social media muchos vienen a través de patrones de referido alrededor los otorrinos ¿verdad? que nos refieren refieren muchos pacientes de cáncer y entonces tenemos un que se yo podríamos decirte quirúrgicamente menos del 5% de los pacientes son internacionales obviamente porque en Puerto Rico tenemos una población cautiva y hay mucha necesidad en este país ¿verdad? en términos de cirugía a mi práctica nosotros estamos tres días en la oficina de esos tres días dos vemos pacientes nuevos y pacientes de seguimiento y uno solamente para procedimientos de oficina biopsias de aguda de tiroides estudios de tragado nosotros hacemos flexible endoscopic evaluation of swallowing damos laser hacemos biopsia hacemos acabamos de establecer una suite de modified barium swallow que en Puerto Rico no existía y usamos un road map del establecimiento americano para tratar de hacer lo costo efectivo aquí que existiera so más o menos esa es la estructura y operamos dos días yo opero un día casos grandes exclusivamente que es los lunes que no hago más nada yo desbloqueo un día una cirugía reconstructiva o una cirugía robótica o a veces para tumores de parótida que son complejos que me voy a tardar más de hora y media dos horas y entonces el segundo día que opero en la semana son todos los casos pequeños de laringología ¿verdad? laser papiloma tiroides todo este tipo de cosas y volvemos a lo mismo la organización es importante para tú poder correr una práctica de cirugía compleja paralela a una práctica de otorrinolaringología de laringología por ejemplo y cirugía general de cabeza y cuello tú tienes que estar organizado no lo puedes hacer y eso es y eso es verdad yo creo que del podcast el take on point de este podcast lo que la gente tiene que retener es que para poder montar estos programas en la primera persona que se tiene que organizar es el captain of the ship porque si tú vas a establecer el programa y todo el mundo está contando contigo tú tienes que tener las contestaciones a las preguntas y tú tienes que ser la persona que te encarga de entregar a todo el mundo no puedes dejar que otro lo entrene para ver qué pasa porque eso no va a funcionar y tú te sientes Labriano volviendo otra vez al tema de un segundito que creo que es una pregunta importante de los pacientes de cáncer de cabeza y cuello tú te has sentado a mirar qué diferencia puede haber en cuanto a complicaciones en cuanto a los outcomes tuyos comparado con comparado con centros en Estados Unidos sobrevivir nosotros miramos sobrevivencia y miramos complicaciones en general verdad dentro de lo que nosotros hacemos yo siempre verdad dos dos cosas importantes es uno que los pacientes que estén operados estén bien operados y significa verdad que les remueva el tumor con márgenes negativos ese es nuestro gol en toda la cirugía verdad y eso es una de las ventajas de la cirugía microvascular porque si tú tienes que si tú operas a un paciente y tú estás preparado por una reconstrucción y le tienes que tumbar media lengua y te das cuenta allí que no va a ser media lengua que va a ser tres cuartos de la lengua pues tú tienes la tranquilidad que tú le vas a poder reconstruir ese defecto esa es la importancia de lo que hacemos así que eso es lo primero mirando los outcomes a largo plazo nosotros tenemos más o menos el mismo rate de recurrencia tenemos el mismo rate de flap failure que es 4% verdad nosotros vamos estamos llegando llegando a 250 reconstrucciones y hemos perdido los flaps que hemos perdido han sido dentro de ese rate de 4% eso yo sé que lo estamos haciendo bien verdad porque si usted si yo me siento aquí perdido hicimos 100 flaps pero se murieron 25 pues entonces hay un problema verdad hay un problema verdad hay un problema que uno tiene que ser autocrítico y ser autocrítico es difícil verdad cuando uno está montando un programa ahora yo puedo ser más autocrítico que antes porque antes yo decía que hice mal ahora yo soy autocrítico en el sentido de que yo digo bueno yo hago esta cirugía tú sabes casi toda la semana verdad yo no hice yo hice la misma cirugía que le hice al otro paciente porque el flap se fue a pique vamos a mirar para atrás le dimos demasiado líquido la configuración de la vena no era la que yo no estaba tan convencido y dije olvídate vamos a acabarlo o sea cosas que son reales verdad no que si lo hice mal o no lo hice mal y eso son cosas eso es donde entra el elemento de la experiencia o sea que eso mismo eso mismo puede ocurrir en cualquier lado o sea es cuestión de uno tener la humildad de uno poder mirar sus resultados y entonces poder analizar cómo podemos seguir mejorando para tener mejores mejores resultados con los manejos que estamos ofreciendo pero nuestros números en términos de outcome son bien parecidos a los Estados Unidos super como tú has notado que ha evolucionado la aceptación de tu práctica en Puerto Rico de cuando tú llegaste tú notaste que tal vez había un poco de resistencia de los otros otorrinolaringólogos otras especialidades y como tú ahora entiendes que eso ha evolucionado y crees que ha cambiado el patrón de referidos también de colegas y todo eso como resultado de que han podido ver los outcomes que tú estás teniendo con tus pacientes yo creo que al principio todo el mundo tiene miedo al cambio siempre el cambio en 20 años cuando yo sea un cirujano ya mayor digo si yo tenía 60 años y ya esté maduro dentro de mi práctica no quiero decir que esté viejo pero que ya haya pasado el peak de mi carrera como cirujano va a venir gente con destrezas nuevas que van a estar cutting edge con lo que está el día y yo no voy a estar ya cutting edge necesariamente ¿verdad? y yo voy a poder resolver probablemente el 80% de los problemas y uno tiene que no tener miedo a que eso ocurra porque es el proceso natural de la vida cuando yo llegué hubo gente que me apoyó hubo gente que me puso resistencia hubo gente que dijo que eso no se iba a poder hacer en Puerto Rico porque esto aquí no hay los recursos para poder hacerlo y ahora ya todo el mundo sabe que ese es el standard of care y no hay break y saben ¿verdad? obviamente si ya ya ha ido poco a poco migrando el sistema a decir no, no, no espérate aquí vamos a cortar una guijada a lo loco y ponerle una placa de metal o no ponerle una placa de metal y ese paciente eventualmente va a caer en manos de mi práctica o del grupo de cirujanos que hacen esto ¿verdad? como standard of care y no va a poder resolver ver el problema eso va a migrar los residentes ya saben lo que hacemos ya ellos ven un paciente y ¿verdad? y tratan de buscar opciones para que el paciente pueda tener una cirugía de recepción de reconstrucción adecuada yo creo que ha cambiado mucho la aceptación creo que el que positivamente ¿verdad? de la resistencia que hubo al principio uno tiene que tener paciencia tú no puedes ponerte ¿verdad? no si yo hubiese llegado aquí a decirle ah tú vas a hacer lo que no es correcto y el standard of care es este son enemigos uno no quiere enemigos al revés uno quiere colegas apoyándolo para uno poder seguir para adelante o sea que la aceptación se gana a largo plazo y es haciéndolo correctamente y es haciéndolo bien ¿verdad? y uno cuando uno habla con las personas mira pues yo pienso que hablar con un colega mira que operamos este paciente y pasó y hubiese hecho quizás una de manera diferente lo hubiese hecho una reconstrucción adelante por tal y tal razón pero pero siempre entendiendo que el entrenamiento de uno es diferente al de todo el mundo y que no necesariamente porque una persona haya hecho las cosas de una manera sea incorrecto ¿verdad? porque estos procesos no duran meses estos son procesos de años donde uno tiene que ir como todo el mejor vitralero le toma 20 años ser el mejor vitralero el mejor este trabajador de madera le toma 20 años ser el tipo que mejor trabaja de manera por la experiencia o sea que que uno haciendo ¿verdad? siguiendo adelante porque pasamos por todos los procesos de establecerle el programa desarrollar la práctica que todo el mundo se diera cuenta que esto eran cirugías complejas que requerían mucho cuidado etcétera etcétera yo creo que ha cambiado mucho la visión de las personas primero que pues los países que no tienen recursos se pueden hacer cosas complejas segundo de que no tengamos miedo y tercero de que el cuidado correcto del paciente es avanzando en la medicina no retrocediendo en la medicina ¿verdad? sí definitivamente yo creo que nos has dado muchísima luz a todos los que te estamos estamos aquí aprendiendo de ti y todos los oyentes de este podcast sobre cómo establecer una práctica comprensiva del manejo de cáncer de cabeza y cuello me gustaría aparte de todas las recomendaciones que has dado tú te sientes que es importante continuar esa colaboración con colegas de tu campo fuera de tu país cómo mantenerte involucrado en la parte académica te ha ayudado a ti háblanos un poquito más sobre eso sí nosotros es la realidad tienen unos problemas inherentes diferentes a Estados Unidos y manteniéndome en la academia dando cursos el jueves yo me voy a Panamá a dar un curso de laryngología estableciendo vínculos no solamente yo me sensitizo a sus necesidades verdad sino que yo puedo colaborar en verdad mira esto el sistema americano Puerto Rico es algo híbrido entre Estados Unidos y Latinoamérica verdad no tenemos estos recursos pero quizás tú puedes yo creo que nosotros hemos establecido vínculos aquí con con la sociedad dominicana con la sociedad mexicana con el grupo de Brasil de cirugía de cabeza y de Chile yo creo que es importante de que nosotros en Latinoamérica entre nosotros tenemos que apoyarnos verdad nosotros nuestras prácticas en nuestros países son diferentes de Estados Unidos identificar estos recursos que te funcionan a ti para poder hacerlo correctamente yo creo que la academia abre esos lazos verdad este a uno escuchar cómo está haciendo las personas lo mismo que uno hace en República Dominicana en Panamá en Chile en Argentina países que tienen diferentes matices de recursos disponibles para practicar la medicina y para mí la academia ha sido un vínculo de eso no enfrascarnos en la isla verdad en que yo estoy en una islita pequeña y no sé lo que está pasando alrededor mío yo creo que hay que saber lo que está pasando alrededor y aparte de eso yo puedo llevar mi voz cantante yo hablo en muchos congresos en Latinoamérica y me invitan a hablar sobre laringología y cirugía reconstructiva y la gente se acerca mira cómo yo puedo establecer esto yo siempre mi puerta está abierta para que la gente me escriba y yo los puedo guiar a través de todas las dificultades y problemas que hemos tenido y cómo ellos pueden solucionar los problemas pues ya nosotros pasamos por ellos bueno pues yo creo que Laureano si hay algo más que tú entiendas que debemos discutir pero yo creo que esto ha sido una entrevista súper abarcadora que hemos podido tocar todos los temas que habíamos planeado y definitivamente creo que has abundado súper bien de tu práctica y has arrojado un montón de luz también para las personas que puedan estar interesadas en establecer un programa similar en diferentes lugares cómo lo pueden hacer dónde se puede comunicar la gente contigo Laureano si ellos quisieran aprender un poco más o tienen alguna duda o pregunta que quisieran consultar contigo pues mira ¿dónde te pueden seguir? Sí, sí nosotros tenemos verdad la página del Centro de Voz y Tragado de Puerto Rico voicecenterpr.com estamos en Instagram como DrGiraldes D-R-Giraldes C-I-R-A-L-D-Z y en Facebook estamos como el Centro de Voz y Tragado de Puerto Rico aparte de eso mi correo electrónico personal es D-R-L Giraldes G-I-R-A-L-D-E-Z arroba iCloud punto com I-C-L-O-U-D punto com y esa es la manera yo tengo mi correo electrónico pertenece a mi paciente a mis colegas y a todo el mundo que necesite comunicarse conmigo yo soy una persona bien accesible y siempre estoy dispuesto a colaborar ¿verdad? y a poder instruir si es necesario o a discutir pacientes lo que sea para lo que sea que me quieran contactar excelente yo creo que este ha sido un tremendo primer episodio para el Backtable Identity Podcast para aquellos seguidores que quieran seguirnos en este podcast saben que nos pueden encontrar en SoundCloud en Spotify en iTunes en Apple y en Ghana también nos pueden seguir en Instagram y en Twitter en arroba underscore Backtable ENT arroba underscore Backtable ENT nos encantaría que nos den un poco de feedback de lo que les pareció este primer episodio qué cosas podemos mejorar temas que quisieran que discutamos para futuros episodios y cualquier sugerencia nos encantaría poder escucharlos para poder seguir mejorando este programa así que con esto culminamos nuestro primer episodio la hora ha sido un placer mi hermano muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros agradecido de ti Carlos y agradecido a Backtable ENT por invitarme a colaborar y a discutir estos temas gracias por todo que tengan buen día thank you so much for listening if you haven't already make sure to subscribe rate the podcast five stars and share with a friend if you have any questions or comments direct message us at underscore Backtable ENT on Instagram LinkedIn or Twitter Backtable ENT is hosted by Gopi Shaw and Ashley Agan our audio team lead is Karen Yen with support from Caleb Hodson Josh McWhirter and Ness Smith-Savadoff design and digital marketing led by Brian Schmitz with support from Taylor's version Hess social media and PR by Chi Ding thanks again for listening and see you next week we'll see you next week we'll see you next week we'll see you next week